Soy responsable por la Fundación Hostel Internacional Bolivia con sede en Sucre. Estamos acá en la población de San José con el argumento y con el servicio social filantrópico de lentes al instante. Esto básicamente quiere decir que vamos a hacer una medición y una entrega de lentes a toda la población a partir de los 7 años en adelante. ¿Eso tiene algún costo? Para nuestros niños desde los 7 a 17 años es completamente gratuito medición y entrega de los lentes. A partir de 18 a 59 años tiene un costo económico también social de 80 bolivianos y para la población vulnerable de los de la tercera edad a partir de los 60 años por arriba es la mitad, 40 bolivianos solamente. Tenemos otro modelo también si alguien desea cuesta 100 y 120 bolivianos que solamente la parte elemental se paga solamente por los lentes. ¿Cómo se hace posible que ustedes lleguen a San José de Chiquito hoy con esa coordinación que están teniendo con la administración del hospital, el gobierno municipal a través de la Secretaría? Nuestro desarrollo en Bolivia ha sido desde hace 6 a 6 años atrás. Siempre se ha delegado poblaciones más alejadas donde normalmente no hay una óptica o el oftalmólogo más cercano está en una ciudad más alejada. Entonces nuestros contactos, nuestro desarrollo que hacemos nosotros siempre es abarcar esas poblaciones. En esta ocasión se ha hecho una coordinación con el regimiento, también con la ordenada de la alcaldía y con el hospital que se va a desarrollar pronto acá en San José. Entonces de esa forma llegamos a los municipios. ¿Cuándo sería o desde cuándo se iniciaría ya todo este trabajo que vienen a realizar? Ya lo estamos haciendo desde hoy hemos arrancado acá en el casino con atención a soldados de manera gratuita y ya vamos a quedarnos acá hasta el 13 de febrero. ¿Cuándo se trasladan al hospital? Eso vamos a coordinarlo con los del hospital y vamos a informar ya en su momento las fechas exactas y los horarios también. Bueno, Daniel también como administrador del hospital haciendo conocer estas noticias, planificaciones que realmente llegan para beneficio de la población. Sí, bueno, ahorita estamos planificando sobre la atención que se va a realizar en el hospital municipal para la población en general. Ya donde posteriormente, como ya había dicho aquí nuestro querido colega, daremos a conocer los días que se van a hacer las atenciones en el hospital. Importante. Doctor Dolpho Guerrero, también vemos la coordinación y el interés del gobierno municipal para poder coordinar este tipo de campañas que puedan beneficiar a la población. Sí, creo que este tipo de campañas sobre cuestiones de oftalmontología es importante porque es una necesidad imperiosa que tiene toda la ciudadanía en todas las edades. Así que agradecemos acá a los señores que han llegado hasta San José de Chiquito, hoy lo están haciendo con el ejército. Se va a coordinar con el hospital para establecer los días que van a atender allá. Pero además, es bueno decirlo, ellos van a coordinar también con la dirección distrital para visitar las unidades educativas. Lo bueno de esto es que es totalmente gratuito, ¿no? Para edades de 7 a 17 años. Y para personas mayores, digamos, el costo es mínimo. Prácticamente es simplemente la montura, digamos, y el lente. Entonces, eso es una gran ayuda para nuestra población. Ojalá, pues, la población lo pueda aprovechar, ¿no? Porque no siempre se presentan este tipo de campañas.